En vez de llorar uno en vida 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 por arriba un canto de millones de personas con esa misma melodía ¿qué ritmo quieres? esa esa pues dame un tono, o sea dame el tono en el que te centrarías ¿quieres alto o medir? ¿tono alto? no, yo creo que medio va a trabajar con esos tonos lo rápido si meterle cositas así si quiero ver si de pronto en otra tonalidad nos funciona mejor no cantaría algo melodía, no cantaría algo o sea la idea es que improvisemos con ustedes si me puedo dar ese lujo bien, de verdad porque, acuerden, simplemente son cuatro secciones esta es como introducción aquí es como la base después bajo acá como el primer momento abajo y el más extraño ah, perdón este y el más extraño el más extraño y el más extraño Y acá hay dos micrófonos, estos dos micrófonos son los procesados, es decir, los que van a tener procesamiento por parte nuestra, los efectos que estaba haciendo ahorita. Aquí es donde separarían ustedes en momento de hacer la intervención, digamos con toda la canción. Ahora, la idea es que ustedes se bajen y cojan la pin, cojan ese micrófono y yo le empiezo a hacer vainas. Ella pudo quedar, déjala llorar mi vida, déjala llorando, déjala llorar mi vida, déjala llorando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!